Se trata de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Pinina era mi gran amigo, era la persona que me llevó por el cartel de Medellín, aprendí mucho de él, era un hombre demasiado cercano a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pinina un hombre de baja estatura, 1'64 de estatura, muy bien presentado. Su alias de Pinina viene de una serie de televisión que llegó de la Argentina, de Andrea del Boca. Y como Pinina tenía facciones muy pulidas y tenía el pelo largo, entonces lo colocaron Pinina. Era un hombre serio, alegre, muy joven, murió entre 26 y 29 años de edad. Una inteligencia exageradamente sagaz, no tenía estudio porque él venía de una extracción muy humilde. Él venía del barrio Lobaina, un barrio muy pobre de Medellín, a pesar de estar muy cerca de la ciudad en esa época, era demasiado pobre. Él vivía con su familia en una piecita, vivían 6, 7 personas. Pinina, el entorno, tanta pobreza, y ver a su madre y a sus hermanas sufriendo, Pinina salió adelante, pistola en mano y se hizo muy grande dentro del cartel de Medellín y en la mafia y era respetado, era hombre entre los hombres. Pinina dirigió todos los atentados terroristas, estuvo metido en casi todo lo del cartel de Medellín hasta el año 1990, en junio, que fue ejecutado por el Bloque de Busca y la Policía Nacional en su apartamento del barrio El Poblado. A Pinina lo entregó la empleada el servicio doméstico. ¿Cómo sé yo esto? Cuando yo ya estuve preso en la cárcel de Cómbita, que llegaron los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, ellos, les pregunté que quién había entregado a Pinina y me dijeron que la empleada del servicio por el cartel de Sebusca. Yo había acabado de salir del apartamento cuando mataron a Pinina. Por poco también soy ejecutado yo allí. ¿Qué era la guerra? Para la época se cometió un craso error. Pablo Escobar Gaviria ordena el asesinato de Don Germán y de Maradona, dos hombres de mucha confianza de Pinina, porque Pinina le había comentado al patrón que estaba maluco con ellos por un dinero que Don Germán había cogido abusivamente. Y Pablo Escobar los metió como sospechosos y mató a estas dos personas y a otras dos personas más que eran colaboradores de ellos. Pablo Escobar Gaviria sintió el golpe muy fuerte de la muerte de Pinina. Pablo Escobar Gaviria ordena que se le coloque un carrobomba a una estación de policía acá en el barrio del poblado por la muerte de Pinina y ordena que se arrecida la muerte de policías por la ejecución de Pinina. A Pablo Escobar Gaviria le dolió mucho, pero es la dinámica de la guerra. Pablo Escobar Gaviria tenía una mentalidad de guerra, a mí me dolió muchísimo, fue un golpe bravísimo, siempre en prisión. Y un día se lo dije al patrón, patrón, yo no he podido ir a la tumba de Pinina. Pablo Escobar me contestó, yo tampoco, y me miró a los ojos. Cuando salí en libertad fui a buscar la tumba de Pinina y ya habían exhumado su cadáver, no está por ningún lado. Hemos logrado conseguir una fotito de Pinina porque él era demasiado reservado. Ni siquiera en los carteles de Se Busca estaba la foto de él, es muy clara. Aquí en el canal van a ver la foto de Pinina. Era un hombre demasiado sagaz, un pistolero rápido, un asesino como ninguno. Rápido y organizaba muy bien los atentados terroristas. Cuando había que matar a un narcotraficante sabía organizarlo muy bien. Era muy, muy, muy hábil, hombre muy bien presentado, de gustos finos. Era de muy buen corazón con su familia y con Pablo Escobar, intachado.